hola fausto esta es la honda odyssey 2014 que tenemos en venta en honda of denbury esta odyssey tiene el start engine con un botón solo lo primero es un botón tiene interiores en piel color beige como puedes observar esta en perfectas condiciones esta es la tercera fila y es color blanco exterior ven a dar una vuelta en el test drive con mucho gusto con honda of denbury y esta es lydia lópez espero verte por acá gracias